Gracias. 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 ¿Suscríbete al canal? Venir al canal. No, es un buen trabajo. Sí, soy el adres de la mano y es el reto de la mano. ¿Las a ver como fareas el buscado? Sí, mira. Fuerte de que está bien. No, 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 no. No, 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 no. Sí, 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 sí. 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 ¡Gracias! 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 En la mitad. Y ya está, ya está, ya está. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Terester ¡Gracias! 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 Safe! ¿Está bien? ¡Arriba! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El mejor es lo que nosotras nosotras en la sala de la noche El mejor es el mejor es el mejor El mejor es el mejor El mejor es el mejor ¿Y si te gusta? ¿Cómo te preocupes? ¿Cómo te preocupes? ¿No? ¿Quieres cuando te vayas? ¿No puedo ya? ¿Qué? No te vayas. ¿Cuándo te vayas, vayas? Sí. Es lo que se ha visto, ahora hago las cosas. El pecho es el pecho. ¡Suscríbete! 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 ¿Cuáles sonidos sonidos? un poquito más ya 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 Y ya está. Ya, co, da. A la mina. ¿Qué te pasa por aquí? ¿Qué pasa por ahí? ¿Qué pasa por aquí? Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo se hace este? ¿O es mejor? ¿Estas bien? ¿Eso? Bien, puedes ver. ¿Qué está? ¿Quién? No te城es, no te城es, no te城es. No, no te城es, te城es. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.